Bueno, estamos de vuelta Así es, Ayr, como lo prometí desde ahora, le vamos a mostrar lo que ocurrió en la final de Pokémon en los Fritz Games 2009, así que veámoslo Este segmento llega gracias a Boombox, estructuras, audio y sonido Como les prometimos gente, vamos a ver lo que aconteció en la final de la categoría de Pokémon en esta primera eliminatoria de los Fritz Games 2009 Donde todos vinieron dispuestos a plantear sus mejores estrategias, un combate excelente que tuvimos en esta final La categoría de Pokémon que llega gracias al patrocinio de los amigos de Nintendo que es para todos Chocolisto que te hace grande y el copatrocinio de Tele7 En los Fritz Games 2009, evento patrocinado por Boombox, Kiss, Nintendo, Cinepolis, Chocolisto, Galletas Pozuelo Y copatrocinado por ST Games, Cyclone Energy Drink, Tele7, Chocolates Jet, Panama Sport Magazine, 1.97.5, Rock'n'Pop, Dalante.com y La UTP Ahí podemos ver a Angélica repartiéndole su critical hit a todo el mundo Pero vámonos a la final entre Rafael Saldaña, Carlos Castillo, Rafael que agarró a Lucario, Salamance, Galat y Empolion Y por su parte Carlos Castillo con Salamance, Machamp, Togekiss y Dusknoir, un Pokémon fantasma, ahí lo ven Listo para revolcar a todo el mundo Dusknoir le manda su saludo a Empolion para empezar Y ahí mismo Togekiss también ataca a Empolion, Empolion dice, ya está bueno que me está agarrando a todo el mundo A mí de Congo, ahí le va esto, rayo de hielo que atraviesa a Togekiss pero lo soporta Y Empolion dice, esto no es contigo nada más, voy contigo también Galat y le manda su ataque Y Galat le responde inmediatamente con un super golpe asesino Togekiss que estaba viendo el asunto manda una ola de golpes y Pogekiss ya era el colmo que aguantara eso Le habían dado demasiado duro, ahí está, alza la mano a Lalita y se fue Dos norpellaques porque era grande, puede intimidar a todo el mundo Pero viene la yerbita asesina, digo Galat y le enfrente un critical hit y se lo echa, se fue El combate continuaba y Machamp se entró solo a llevarse a Galat, pobrecito, ahí está Le mandó un ataque que no lo soportó Al final Togekiss se levanta que estaba liso y mandó un ataque aéreo que terminó con Salaman Dándole sí la victoria a Carlos Castillo de la primera eliminatoria de los Freez Games 2009 Tremendo combate, tremendo ambiente, vámonos a las premiaciones Las bellas zapatas de Freez se hicieron entrega a las medallas en los cuarto, tercero y segundo lugar Y al final Carlos Castillo como ustedes saben, alzó la copa en esta primera eliminatoria de Pokémon Felicidades Este segmento llegó gracias a Boombox, estructuras, audio y sonido Bueno chicos ya saben, todavía tienen oportunidad para inscribirse en la segunda eliminatoria de los Freez Games 2009 Así que corran a todos los Freez Games a inscribirse si no llamen al número que aparece en pantalla Así es, corran a todos los Freez Games o llámenos al número que aparece en pantalla Pero ahora nos vamos con un trailer de Taken 6, un videojuego que viene super explosivo Estén seguros que la PGL estará haciendo torneos de este videojuego, así que espérenlo, vámonos con eso El al final es rotor que viene super baptizado Ten un partido de Hijos, ejes en carga Todo el partido ya que fue contigo, Reyna, se generó la missiles de los Estados Unidos El autor de Hispura,elle el autor, se generó el de estas de las naciones Estén seguros que el partido por el mundo, se generó la sociedad Y al final de todo el castigo, se generó el poder, se generó la salaries El autor, se generó el poder de todo el poder El autor,como el autor, se generó el poder Lo que usó el poder y si no se generó el poder El autor, nosotros, el autor, será el poder de este videojuego, el poder del poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!